El homicidio habría ocurrido en el municipio del Cerrito en noviembre del 2021, al parecer por retaliaciones de la banda La Piedra por el ataque armado del que fue objetivo uno de sus integrantes. Los capturados serían antiguos miembros de la banda criminal Los 300, que delinquían en Palmira y en otros corregimientos de la zona rural del Cerrito. Se ha logrado, gracias a un trabajo articulado entre la Policía Policial de Val y un fiscal seccional del municipio de Cerrito, capturar dos presuntos integrantes de una estructura que venía delinquiendo tanto en el municipio de Palmira como en el municipio de Cerrito, concretamente los corregimientos de Amaime y El Placer, y que vienen ocasionando o participando presuntamente en la comisión de varios homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y otras conductas delictivas. Esta vez se procesan por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado en modalidad de tentativa y porte ilegal de armas y por esta judicialización fueron cobijados con medida de aseguramiento.